Número 2 La Tierra La Tierra La Tierra Comenzamos a saltar Vamos a saltar las rampas de tierra Me acuerdo con todos los skaters, todos los roles Y comenzamos a hacer una huelga para que nos haga un skate para el Moncayo Fuimos toda la avenida real y todos nos empancaron Este es Moncayo, entonces él es el 16 ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Muy feliz de estar de nuevo con ustedes Me toca el segundo capítulo y tengo el agrado de presentarles a José, el famoso Charras Mi nombre es José Oñivega alias El Charras 30 años y sigo la de México El corredor de El corredor de de Wankai ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡La charra móvil! ¡La charra móvil! ¡La charra móvil! ¡Pfff! ¡Está chévere! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 No, bro, no, no vayas Un día muy tranquilo, muy feliz Acabamos paz, intentando con los amigos Bien, divertido, ¿no? ¿Qué haces al nivel pro? 3, 2, 1 ¿Qué fue? Falta gusta 3, 2, 1 Invité a este capítulo a José Porque él es una pieza importante Para el BMX en Huancayo Él motivó sus inicios Hicimos una huelga para que nos hagamos un skatepark En Huancayo Me acuerdo con todos los skaters, todos los roles En el patio en Cáceres Me acuerdo que hicimos toda la avenida real Todos con sus pancartas Que nos hagamos un skatepark Y bien, ¿no? Y gracias a la municipalidad Comenzamos a manejar Conocernos entre Corredores A motivarnos entre nosotros, ¿no? Y así Poder viajar a otras ciudades A participar, a representar Conocernos entre nosotros Y así Entonces, él es el 16 Es mi centro Gracias a sus ejemplos Yo pude iniciar el deporte del BMX Conocí a Diego A él es hermano en Huancayo A su papá también Corría motocross Y comenzamos a motivarnos en las rampas nosotros Comenzamos a saltarnos A saltar las rampas de tierra Y bien, ¿no? Bien Yo bueno, les felicito Que sigan así Y no seguir montando Bien, bueno, feliz que sigan con el deporte Yo sigo con el deporte hasta Quinten la vida Y eso Eso la mayoría le tiene que hacer Un abrazo para todos Y eso fue todo Invito a que comenten Yo estaré muy atento a sus ideas Muy atento a sus recomendaciones La meta de esto es motivarte Entonces, alístense Salgan con mucho respeto y cuidado Chao Respira 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 nomás Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo, no entiendo Tengo miedo No entiendo No entiendo Vamos fuerte, bombea Y ahora si, lento Ojo Ahora si